Tenemos ya visitas en cabina, entrevistas, presta atención porque si quiere hacer algo diferente o ha escuchado pues esta actividad a lo largo de los años y no ha podido disfrutarla, me incluyo, me ha tocado ir en el día pero no en la noche, a las leyendas del panteón, vamos a platicar en qué consiste esta actividad a propósito pues este mes de octubre pero también de la obviamente principalmente por la celebración del Día de Muertos. Para hablar de este tema saludo en cabina a Alma Angelina Gutiérrez, coordinadora del recorrido cultural Leyendas del Panteón, que por cierto en nuestro radio escucha también, ¿cómo está? Bienvenida. Ay, muchas gracias, qué linda. Muchísimas gracias, qué linda. Y usted pues también experta en el tema de todo lo que tiene que ver con la cultura, en el tema de la bicicleta y del uso y todo esto, pero hoy vamos a hablar de este paseo, de este recorrido, cuéntenos. Tienes bicicletas y me apasiona. Ah, no hay quien le parece. De hecho traigo Catrina, pero con piezas de bicicleta, te fijas todo en bicicleta. Ah, mira, sí, ya vi, no me he dado cuenta, qué bonita. Gracias. Bien, como exactamente acabas de comentar, esta es una ruta cultural, histórica, cultural, no es ruta del terror porque sí hay gente que nos dice, ustedes son las del recorrido del terror. No, no, no. Es otro, ¿verdad? Sí, ahorita a mí me da mucho gusto que en Hermosillo, Karina, tenemos muchas opciones turísticas, muchas, entonces. Que desconocemos, ¿eh? Sí, así es, y hay gente que va, por ejemplo, allá al Panteón con nosotras y nos pregunta por el otro, entonces yo les digo, tómenlos todos, aprovechen todas las opciones que tenemos ahorita en Hermosillo, pero primero vayan con nosotras, ay, si no, no, no es cierto. Primero con nosotras. Bien, leyendas del Panteón, tenemos ya alrededor de 10, 12 años ofreciendo este recorrido guiado en el Panteón más antiguo de la ciudad que aún puede visitarse. El Yañez. Sí, el que le decimos Yáñez, porque recuerda que no es su nombre correcto, le decimos Yáñez porque está sobre la calle Yáñez, pero tiene su nombre, que la Catrina es la que les platica a mí. La historia. Me envió para acá, pero... La Catrina le dijo venga, pero no de todo. Sí, me dijo, no estás autorizada para comentar muchas cosas, pero vengo a invitarles a toda la gente, además a darle la noticia de que estamos agregando un nuevo horario, porque fíjate, empezamos con dos horarios, estábamos nada más a las siete y media y ocho y media. O sea, ya es en la noche, sí es en la noche este recorrido para ponerle ambiente, ¿verdad? Así es, es a la luz de la luna totalmente, están lunas de octubre tan maravillosas y es caminando, la gente llega hasta la puerta del panteón, ahí puede adquirir los boletos, ya sea para el mismo día, si es, que hay disponibles. Porque se batalla, ya hemos sabido que se batalla. Sí, sí, qué pena. Me gustaría que nos dijera, a ver, el recorrido es todos los días, ¿en qué horarios y en qué consiste? Es viernes, sábado y domingo. Solo viernes, sábado y domingo. Nosotros ahora estamos siete, siete y media, ocho y ocho y media, pero cada uno dura una hora, tenemos dos catrinas y dos catrines. Iniciamos el ocho de octubre y terminamos ahora el seis de noviembre. El seis de noviembre. Ya nos quedan dos fines de semana nada más para que aprovechen. Ajá. Y este viernes estamos agregando otro horario más a las nueve de la noche. Ah, mire. Así que sí, hay boletos, el boleto cuesta ochenta pesos general. Es para niños y niñas. Significativo. Sí, es para niños y niñas de diez años en adelante. Exactamente, porque si bien, verás qué curioso, Karina, hay gente que nos dice, es que a mi niño le gustan mucho los zombies, es que mi niña no sé qué, viene bajo mi responsabilidad. No se trata de eso, no es lo mismo, y te lo digo como psicóloga, que un niño, una niña esté en su entorno familiar. Sí. Conocido, donde los zombies y demás ven la tele, allá entrar a un camposanto totalmente oscuros, yo les digo, no los expongan, no tiene caso. Además, se cansan caminando una hora, empiezan a, ya me quiero ir, ya me quiero ir, y se pierde la esencia del grupo de las personas que van realmente a divertirse. Sí, y a aprender también, porque aprendes. Es que yo digo que la cultura tiene que ser divertida también, la historia tiene que ser divertida, y así la narramos. Y es una hora en la que se, obviamente, se hace el recorrido por las tumbas, me imagino, más antiguas, o qué descubren en este recorrido. Y el Panteón Yañez, como le decimos, es un lugar centenario para empezar, tiene más de 100 años ya, y ahí encontramos monumentos históricos que están en el catálogo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, o sea, es un lugar de monumentos históricos, y la Catrina y el Catín les van señalando cuáles son estos monumentos, desde el primero, la primera tumba que ellos les invitan a conocer, es un monumento histórico. La tumba de Carlitos, que es tan conocida. Y por supuesto, la tumba de Carlitos, van también, acuérdense de llevarle algún presente para, sobre todo, para que sea un favor. Un carrito, un dulcecito o algo. Dice la Catrina, también acepta transferencias, es parte de las bromas que les dice ella, ¿no? La transferencia bancaria. Sí, 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 pero son, tienen que aderezarlo, pues, ¿no? Y además, otros detallitos que la hacen, que la gente, pues, pegue. Que no vamos a contar para dejar. Que pegue uno que otro brinquito, ¿no? Sí, me imagino. Y bueno, la gente, obviamente, este recorrido, los adultos mayores, ¿pueden también acudir? Fíjate que sí van, sí van también, sí han ido. Digo, por la hora, que es complicado una hora también estar transitando por el cementerio. Bueno, es que no es caminata continua, van, se detienen, ¿no? Y luego van a la siguiente tumba, son alrededor de unas 10 tumbas, más o menos. Las que visitan. Estaba tratando de pensar, sí. Sí. Las que se visitan. Y es en un solo, por decirte así, cuadro, pues, ¿no? Es un polígono, un cuadro, no sé cómo explicar, del área de ahí del Campo Santo. No se recorre todo porque es mucho, muy extenso. Sí, sí, es muy grande, nos compartía el de servicios públicos. Y bueno, esta actividad es a propósito de la celebración, pues, una celebración muy mexicana, que es la celebración del Día de Muertos. Por eso, niños, niñas, no van a ver vestidos ni estos disfraces del 31 de octubre de Halloween, ¿no? Por la cultura binacional que tenemos y la relación con Estados Unidos, pues, es muy común que aquí, en los estados fronterizos, tengamos esta celebración del Día de Halloween. Sí, claro. Pero nuestra tradición, de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos, son las tradiciones mexicanas. Y es la celebración del Día de Muertos, que créanme que en otras partes del mundo, Angelina, les encanta, vienen a conocer lo que hacemos y no dan crédito que velemos a nuestros muertos y que tengamos todas estas ofrendas y las Catrinas y todo esto. Es que es una fiesta, como bien dices, es una, aquí sí es una celebración. Celebramos la vida, pero a través de la celebración de la muerte. Y como dice la Catrina, ahí el panteón es la memoria viva de la ciudad, aunque suena irónico porque pues están los muertos, las muertas ahí, pero es la memoria viva de la ciudad porque ahí están, Karina, los nombres de las calles por donde transitamos día con día. Personajes a lo largo de la historia. Muchas tumbas abandonadas, platicábamos, son muchas tumbas las que están abandonadas. De hecho, nos comentaba el de servicios públicos que, bueno, se está trabajando en este proyecto para que este cementerio que está allá quedó rodeado. Antes era lo último que había. Era lo último, sí. Y hoy en día es parte pues casi céntrica porque está en un lugar muy transitado, en un medio de una colonia que es la Colonia Modelo. Y bueno, que tienen planes en algún momento de hacer un área pues verde o un parque en algún momento. ¿Cuántos panteones no estaremos asentados bajo tumbas o cementerios? Sí, sí, sí. No nada más aquí en Hermosillo. Entonces, yo creo que tenemos la oportunidad de conocer. Me voy a dar la cita de acompañarlas. Vayan, vayan. Ahora sí, el año pasado no pude, pero voy a ir. Primer horario, los repetimos, por favor. A las 7, 7, 7 y media, 8, 8 y media. Yo compro los boletos. ¿A partir de qué horas? Ahí en la puerta del panteón, a partir del día viernes, desde las 6 de la tarde, está una persona en la puerta vendiendo. Váyanse con ropa cómoda, zapato cómodo para caminar, una lamparita si gustan o la misma lucecita de tu celular, porque entramos a una zona muy oscura, pero de eso se trata. De qué padre. ¿Cuántos años tienen ya con esta actividad? Entre 10 y 12 por lo de la pandemia que se atravesó, pero ya tenemos algunos años. Que han crecido y se mantienen y nos encanta. Pues muchísimas gracias, Angelina. Gracias a ustedes por el espacio. Y el radio, escúchanos para atendemos reportes, ¿verdad que sí, Angelina? Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. Y súbanse en la bicicleta, vamos a hacer un paseo de Catrinas en bicicleta, luego comentamos. ¿Le invitamos? ¿Cuándo será? Este domingo 30, domingo 30, saliendo de la prensa Zaragoza a las 9.30. Pues échale de una vez al comercial. Catrinas, Catrinas en bicicleta, vamos a salir de ahí a las 9.30 de la mañana hacia el Panteón Yañez precisamente. Ok, ¿a la hora? 9.30 de la mañana, caracterizadas de Catrinas, el domingo. El domingo. Para aprovechar este clima tan sabroso que tenemos ahora. Qué rico, ¿sin costo? Sin costo alguno, es paseo totalmente en bicicleta. bueno, no estaré aquí, pero les deseo mucho éxito, Angelina, muchísimas gracias estuve platicando con Alma Angelina Gutiérrez, es coordinadora de este recorrido cultural Leyendas del Panteón si usted quiere anotarse por acá compartimos, nos va a dejar un número telefónico, pero a partir de las 6 de la tarde el próximo viernes, así que ya lo sabe